Andalucía 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 Por la Sierra Morena va una partida y va un niño dorado que es mi alegría Andalucía 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 Cerca del mar Cerca del cielo Cerca del cielo El sol te calienta La luna te cubre con su blanco velo Andalucía 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 tiene muchos tesoros que te dejaron que te dejaron nuestros hermanos aquellos moros Andalucía Andalucía es poesía con esa alhambra con esa alhambra con la mezquita y esa giralda Andalucía llena de olivos llena de olivos llena de flores llena de amores Andalucía Andalucía, Andalucía, la joya de mi corazón, tu tierra son bellas, te amo tanto que me muero por ti, Andalucía. Andalucía, 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 Andalucía.